Hola muchachos, en este video lo que vamos a ver es como crear un servidor de Nougat privado. Y bueno, esto no es algo que se utilice todos los días, pero hay casos en que tenemos que tener un servidor de Nougat privado, con nuestros propios Nougat, los Nougat de nuestra organización y cosas así. Y bueno, se dio el caso que hoy necesito hacer uno, un servidor privado de Nougat y encontré un montón de soluciones super locas, super complicadas y no, no podía ser así, demasiado tiempo y demasiado esfuerzo para hacer algo relativamente simple. Así que en Stack Overflow encontré este producto, Proget, que es para hacer repositorios y es gratis. Bueno, tiene una versión pagada, pero la versión, digamos así, más básica es gratis. Entonces, lo probé y me gustó tanto que decidí hacer un video. Así que bueno, aquí vamos con el tutorial de cómo hacer el servidor de Nougat privado. Bueno, primero hay que descargar Proget, yo ya lo tengo descargado en algún lugar, pero descarguémoslo de regreso Windows para Windows. Y acá me está pidiendo las opciones de cómo instalar. Vamos a instalar el gratis. De ahí vamos a... requiere SQL Server, hay que tener una base de datos de SQL Server. Así que aquí voy a especificar la instancia. Si quieren ustedes lo pueden dejar en el default instance, pero... o en el... o en la instancia de ellos. Pero yo siempre prefiero poner mi instancia. El nombre de la base de datos que se va a crear, Proget. Así que si quieren cambiar el nombre, le pueden cambiar el nombre ahí. Y si lo quieren hostear en IIS o si lo quieren hostear en el servidor privado. El trae un servidor privado ya para eso. Y bueno, lo vamos a instalar en el... lo vamos a dejar en el Integrated. Aunque en el caso anterior yo lo había dicho en el IIS, pero más fácil en el Integrated. Y acá. Y para registrar... Y bueno, ya terminó la instalación y... ahorita lo podemos ejecutar. Ok, entonces aquí ya estoy en el portal. Lo que tengo que hacer es... loguearme, ¿verdad? Vámonos aquí y... Ah, ya está logueado, de hecho. Creo que es porque es la segunda vez que lo hago para el video, ¿verdad? Ya lo había instalado antes. Pero solamente le sale para loguear y el usuario es admin y admin. Con la clave admin. Entonces, ahora hay que hacer un par de pasos. El primer paso es... Vamos a la configuración. Y hay que crear un API Key. Y... Demo. Y... ¿A qué servicios le vamos a dar permiso? Le vamos a dar permiso a todos. Y... Listo. Eso es todo. Save API Key. Ya tenemos acá el API Key. Ahora tenemos que irnos a Feeds. Y crear un nuevo feed. Mis Nubets. Y este va a ser Third Party y va a ser Nubets. Y ya tenemos el feed. Y... Si nos vamos a Packages... Aquí ya podemos publicar, ¿verdad? Podemos publicar de varias maneras. Si le damos Add Package... Nos pregunta ¿Cuál feed? Le damos Continuar. Lo podemos subir desde el disco. O lo podemos poner vía la línea de comandos. O varias otras opciones, ¿verdad? Yo he probado esta y esta. Probemos desde el disco. Vámonos al Desktop. Yo aquí tengo este Nubets. Para probar. Y ya. Ya está listo. Entonces... Ya este es nuestro feed. Si nos metemos al Nubet. Él nos va a dar la información... De... De... Como instalarlo. Por ejemplo, aquí está. Como instalarlo. Y... Si se fijan, está apuntando no a Nubet ORG. Sino que a nuestro feed. Entonces... Él aquí muestra toda la información, ¿verdad? Del Nubet. Y... Pues la verdad es que es bien útil. Especialmente si uno hace Continuous Integration. Continuous Deployment. A veces necesito tener un Nubet feed propio. Y bueno. Vamos a hacer la otra. El otro caso. Bueno. Si ustedes tienen el Nubet Explorer. Pueden darle doble clic al Nubet. Y... Publicarlo. Publish. Y veamos. ¿Cuál es la URL? Esta es la URL. Vamos a ver. Esta es la URL. Y esto le quitamos el Append. Porque no se necesita. Y necesitamos nuestro API Key. Y para eso nos vamos a la configuración. API Keys. Y aquí agarramos el Key. Lo pegamos acá. Y... Bueno. Este ya estaba instalado. Así que quizás lo voy a borrar de acá. Para que se vea. Ya no hay ningún paquete instalado. Y lo vamos a instalar con el Nubet Explorer. Y listo. Aparentemente ya lo instaló. Y aquí está ya. Y... Bueno. Lo vamos a volver a desinstalar. Y vamos a instalarlo con... A través de la línea de comandos. Y... Yo tenía preparado un comando. Entonces tenemos que reemplazar... Los valores de la URL y... Y... Y del API Key. Entonces vámonos acá. Este es el comando. El nombre del paquete es este. Lo vamos a copiar. Y el API Key. Se lo vamos a agarrar de acá otra vez. Y listo. Lo que tenemos que ver es... Que no tengamos el paquete instalado. Ya lo habíamos borrado. Entonces vámonos acá. Y... Línea de comandos. Aquí tengo el paquete. Así que podemos... Pegar el comando. De hecho creo que me traje cosas demás. Lo voy a volver a copiar. Y pegar. Ah no. Está bien. Falta el ejecutable de... De Nubet. Entonces... El Nubet. El ejecutable de Nubet. Entonces... Para poder hacer publish. Lo voy a copiar. Y... Vamos a seguir... Para publicar. Lo vamos a poner aquí en el mismo folder. Ese Nubet EXE. Lo pueden bajar de Nubet ORG. Y es este que está acá. La última versión. Estos links los voy a poner en... En... En la descripción del video. Para que tengan todo listo. Para bajar el ejecutable de Nubet EXE. Para bajar PROGET. Y... Todo lo que necesiten. Verdad. Bueno. Sigamos. Ya tenemos el ejecutable de Nubet EXE. En el mismo folder. Donde está... El paquete que queremos... Publicar. Y... Lo vamos a intentar. Y ahí está. Publicamos desde la línea de comandos. Con el API Key. Y vamos a ver el portal. Si le damos aquí refresh. Ya está. Y bueno. Eso es todo. La verdad que... Este es el método más rápido que encontré. Y más corto de configurar. Porque... Hay 20.000 métodos. Verdad. Crear uno. Una res API. Con C Sharp. Y hacer un... 20.000 pasos. Entonces. Es el paso... La forma más corta que he encontrado. Y bueno. Espero que les sirva. Cualquier cosa. Me pueden escribir. Y... La información de contacto está... En la primera parte del video. En la presentación. Donde sale el nombre del video. Y eso. Y bueno. Eso es todo. Se cuidan. Y lo veo en el próximo video. Gracias por ver el video.